¡Qué gusto nos da presentarle la siguiente historia! Un estudiante latino del sur del condado logra lo que muy pocos. Pedro Calderón le dice a continuación de qué se trata. Como millones de estudiantes, José Olivas pasa horas frente a los libros. Me encanta Trotsky. En hojas como esta es que ha descubierto el mundo y también gracias a sus maestros. Siempre ha sido un alumno que estudia, es dedicado, es disciplinado, con una mamá que lo apoya. Pero hay un papel en especial que ha marcado la vida de José y la de todos los suyos. ¡Qué grita mi familia! Están muy felices por mí. Gracias. Felicidad que llega no solo porque este joven se graduará en el verano de la preparatoria Castle Park de Chulavista. José, hasta que termine el ciclo escolar, caminará por los pasillos de su escuela muy orgulloso porque él es uno de los privilegiados. Pues me gané la scholarship Bill Gates, Bill Gates Millennium Scholarship. Y básicamente me cubre todo lo que ocupo de una beca. De 24 mil solicitantes, él es uno de los mil ganadores y se va a estudiar a Berkeley. Lo que hice es comprobarle a Bill Gates que yo soy el tipo de persona que debería de tener esa beca. La beca de Gates es uno de los más grandes de Estados Unidos y este es un ejemplo de la calidad de estudiante que tenemos aquí a Castle Park. Ya son tres años en que los alumnos de esa escuela obtienen tan importante distinción. Si mi universidad cuesta como 30 mil y el gobierno me da como 20 mil para pagar eso, Gates cubre los otros 10 mil. Tiene uno de los más fuertes promedios. Participa en el programa Pachillerato Internacional. Para este joven que creció solo al lado de su madre, en el futuro habrá más papeles, hojas que marcarán no solo su vida, sino la de toda su familia. Esperanza, esperanzas de que empezando conmigo mi familia se pueda salir de un ciclo de pobreza. Pedro Calderón Michel, Noticias Univisión San Diego.